Buenas tardes. Abrimos el coloquio Jorge Flores Valdés esta tarde con la nuestro ponente que es Alfredo Alexander Katz. Voy a decirles más o menos algo sobre su carrera. Alfredo Alexander Katz estudió la licenciatura en física en la facultad de ciencias de nuestra universidad graduándose en mil novecientos noventa y ocho una tesis intitulada dispersión de luz por una burbuja son sonoluminiscente. Después obtuvo su doctorado en la universidad de California en Santa Bárbara en dos mil cuatro tratando de comprender el autoensamblaje de copolímeros utilizando herramientas teóricas derivadas de la teoría de campo. Posteriormente como miembro postdoctoral internacional de la NSF de los Estados Unidos se trasladó a Munich en donde estudió la dinámica de polímeros impulsados. Su trabajo en Munich fue de gran importancia ya que ayudó a entender los procesos de coagulación de la sangre a altas tasas de corte. Descubriendo que este proceso de coagulación sanguínea depende en forma delicada y sutil de la hidrodinámica del flujo, de la bioquímica de las moléculas y de la interacción entre ellas. Después se trasladó a París en el Colomar Superior Physique de Guimia Industrial, cargados donde como postdoctorante del CNRS en donde estudió el autoensamblaje de polímeros cargados con aplicaciones directas a celdas de combustible. Actualmente es full profesor del Departamento de Ciencia y Materiales e Ingeniería del MIT. Sus intereses actuales están en el área del autoensamblaje y dinámica de materia suave de carácter biológico utilizando una combinación de teoría analítica y simulaciones numéricas. Por último, quisiera decir ya a nivel personal, Alfredo Alexander es hijo de Roberto Alexander Katz, que fue compañero mío en la Facultad de Ciencias y un gran amigo de toda la vida, infelizmente falleció hace un par de años. Y también pues yo fui tutor de ustedes de licenciatura, que no por eso, ¿no? Y por eso me da muchísimo gusto que haya venido a, que haya aceptado venir a este coloquio. Te doy la bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer regresar al alma mater y acá pasaba casi un año, casi un año pasaba en el primer piso, pasando a la escalera, en la oficina de Rubén. Me acuerdo que era una computadora de las más potentes del instituto en aquella época corriendo matemática para resolver la ecuación de Rally-Plesset y ver cómo dispersaría esa burbuja luz. En fin, fueron épocas maravillosas y sí, de ahí me fui a trabajar en múltiples cosas, pero una de ellas fue en autoexamblaje de polímeros y de ahí ha empezado una carrera con la cual parece que no se acaba y seguimos trabajando y avanzando sobre el mismo campo. Entonces, lo que yo les iba a platicar hoy es de los retos y también de las oportunidades que hay en el área de autoexamblaje. Bueno, entonces para, quizás todo el mundo lo sabe, pero para aquellos que no lo saben, ¿qué es lo que llamamos autoexamblaje? Autoexamblaje es algo que emerge a partir de las características moleculares de las componentes que están en el sistema. El caso más común y yo creo que el caso clásico de autoexamblaje es el de los surfactantes o lípidos. Estos deben ser lípidos porque tiene dos colitas, pero y básicamente cuando uno tiene este tipo de moléculas donde una parte es atraída hacia el agua y la otra parte es hidrofóbica, entonces se autoensamblan en este tipo de sistemas y dependiendo de la parte casi que geométrica, también la parte de fisicoquímica importa, pero mucho la parte geométrica, uno puede ensamblar diferentes tipos de sistemas, ya sea cosas que son más tubulares y si uno agarra estas, este tipo de sheets, ¿no? Y como tienen esta parte expuesta, eso no, eso cuesta energía y normalmente les gusta doblarse y se vuelven unas cosas que nosotros llamamos los liposomas o vesículas o vesículas gigantes, en fin, y son de este estilo. Las vacunas de mRNA están hechas con esto, ¿ok? Y no han podido cambiar esto, han tratado, pero no han podido. Ok, ese es desde el punto de vista de unas moléculas muy muy sencillas. Hay moléculas más complicadas como sería el caso de las proteínas y vamos a empezar por este lado de acá. Esto sería un cápside viral, por ejemplo, muchas proteínas entran juntas y se autoensamblan para crear este tipo de estructuras. Hay otro tipo de estructuras que son como túbulos. Esas están adentro de todas las células y, por ejemplo, microtúbulos están hechos de tubulina y son, les llamamos nosotros estos polímeros supramoleculares, pero al final de cuentas están autoensamblados en situ. Y después hay otras cosas, en este caso ciclodextrina, que forma también cosas que son muy parecidas. Lo que nosotros, donde hay una oportunidad es ¿qué pasa si uno puede empezar a jugar más con este tipo de moléculas sin llegar a la complejidad de este nivel? Ah, me pasa esto. Hay otros lugares donde también hay otro tipo de autoensamblaje, que por ejemplo serían partículas que les ponen en este caso DNA. Y si tienes DNA, puedes tener estos pares complementarios y dependiendo de la longitud de este segmento con respecto a los tamaños de estas partículas, uno puede formar todo tipo de latices. Por ejemplo, está la FCC, la BCC, el thorium phosphate lattice, que no sé ni cómo se llama. Le dicen el thorium phosphate y otro tipo de latices que son muy complejas. Pero en el caso que nosotros estamos haciendo, lo que estamos buscando es tomar moléculas sencillas, grandes pero sencillas, y tratando de entender cómo se autoensamblarían. Algunas de estas cosas ya están bien entendidas, como por ejemplo es el caso de los, esto se llama un dibloque. Entonces, tiene una química de un lado y tiene otra química del otro lado y están covalentemente unidos en el centro. Entonces, esta es la pintura o la sketch que hace un físico. Este le llama A, este le llama B. Estas cosas no son, en general, sí tienen química y la química sí importa. Yo aprendí acá que no importaba, pero les puedo decir la química sí importa. Pero bueno, en los casos prototípicos son, por ejemplo, pueden poner esto poliestireno. Poliestireno es con lo que están hechas las cajas de los compact disc. Es un material que parece vidrio. Y de este lado, por ejemplo, podrían tener hule, polibutadieno o algo así. Estos son polímeros clásicos o silicón. Les voy a hablar mucho de uno que es poliestireno-silicón. Y si uno juega con el lugar donde está este enlace, uno puede obtener estructuras que se autoensamblan muy parecidas a esas estructuras canónicas que les enseñé en la primera slide. Disculpen mi pochismo. No me acuerdo cómo se dice eso en español. Entonces voy a sacar el Spanglish. Pero uno puede formar este tipo de sistemas. Entonces, cuando es simétrico, por ejemplo, uno forma sistemas lamelares. Y si uno se va más para un lado o para el otro, cambiando la composición, uno puede formar, por ejemplo, cilindros en una matriz de A, en este caso el rojo. Pero si es para el otro lado, la matriz sería de B y los cilindros serían de A. Y uno se puede mover más allá a crear, por ejemplo, esferas. Típicamente salen en la fase B-60. Esto es un polímero. Esto es el polímero adentro del autoensamblado. Las características de esto es que estos polímeros se estiran. Y la razón por la cual se están tratando de estirar, están tratando de disminuir, por polímero, están tratando de disminuir cuál es el costo entálpico de la interacción entre A y B. Pero a la hora de estirarse, uno tiene, uno paga un costo y es un costo que le llamamos elasticidad entrópica, de que uno pierde el número de configuraciones de esta cadena, entre más la estira uno. Y bueno, este sistema se puede poner muy complejo. Este es el tradicional, pero si uno, por ejemplo, ahora pone tres tipos de químicas, tiene la química A, la química B y la química C, este es un diagrama no completo de todo tipo de fases que pueden ocurrir. ¿Por qué ocurren este tipo de fases? Es porque hay diferentes competencias, hay una competición entre las partes de interacciones, es decir, el costo entálpico de A interaccionar con B o de B interaccionar con C. Y, por ejemplo, si podemos agarrarnos un par de dibujitos acá. Por ejemplo, este de acá, son cilindros de C, es decir, la componente C no es la mayor, están cubiertos en B y A es la que forma la matriz. Esto quiere decir, si uno lo ve así, te das cuenta automáticamente que la interacción de B a A es menor que la interacción de A a C, por ejemplo. Y por eso le está poniendo este, como un coating alrededor. Sin embargo, si uno ve algo como esto, que hay cilindros de B, están metidos en la interfaz, ¿ok? En vez de estar extendidos, cubriendo esa interfaz, lo que nos indica acá es que la interacción de A a C, que es verde-azul, es menor que la interacción entre A, B o B a C. Y así puede uno jugar un montón de jueguitos con cuánto tiene de A, de B o de C y también cuáles son las interacciones y puedo obtener, estas son algunas de las 64 fases que se saben de este sistema. Ok, muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos entender es, ok, si uno tiene este tipo de polímeros, ¿cuáles son los diagramas de fases que uno va a formar? Y el trabajo original lo hizo Leibler, que es justamente con la persona con la que estuve en el SPSI en París. y él básicamente encontró todas estas fases, el cilindro, la esfera, la lamela y creó la teoría de cómo entender este diagrama y las únicas fases que se le fueron, son estas de acá que se llaman las giroides y hay unas fases nuevas que están por acá también y luego aparecen por otro lado en los experimentos. Esa es la composición, esa es la composición. La longitud de relativa es cuánto tengo uno con respecto al otro porque sólo hay eso. Y esa es esta variable acá que tiene uno la fracción de uno con respecto al otro. Entonces, en el medio uno forma la lamela, si uno se va para un lado empieza a formar cilindro de uno o forma cilindro del otro y así. Sí. Y originalmente esto fue un éxito, esto es como se ve el diagrama experimental y una vez trabajando con un ingeniero electrónico, me dijo, no era sobre esto, pero estábamos tratando de comparar los resultados experimentales con la teoría y me dice, ¿por qué no se ven igual? Le digo, pues porque hay muchas aproximaciones en la teoría, no pueden ser idénticos a los resultados experimentales. Y esta fue la gráfica que le enseñé. Esto fue realmente un éxito, que pudieran demostrar que esto sí tiene una similitud al diagrama de fases real que obtienen en un sistema polimérico como este. Entonces, aquí lo que pueden ver es que las lamelas están en esta parte, los cilindros, esferas, acá está la famosa giroide, que es una fase bicontinua, que básicamente son cosas que tienen tres ramas saliendo de los nodos. Y hay una cosa que se llama la lamela perforada. Les voy a hablar un poquito más de la lamela perforada en un ratito. La parte que no fue tan satisfactorio es que acá tenía uno siempre que pasar por un borde y no era acceso directo a estas fases. Y esto se arregló a la hora de introducir fluctuaciones. Esto de acá está hecho con la teoría del campo medio. Es una buena teoría, pero en algunas cosas falló. Ok. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo esto está muy bonito, todo se ve muy bien, pero a la hora de hacerlo hay defectos por todos lados. ¿Qué quiero decir por defectos? Si yo tomo una latiz, en este caso es una latiz hexagonal, son esferitas que están en un film. Está lleno de granitos. ¿Se le dice granos? ¿Sí? Ok. Sonó feo, pero no sé por qué. Hay muchos granos que tienen diferentes orientaciones y hay fronteras entre ellos. Y para algunas cosas esto no importa. Por ejemplo, para la suela de sus zapatos. En la suela de sus zapatos lo más probable es que tienen uno de estos copolímeros. Sin embargo, ahí no importa cómo están organizados, mientras estén organizados de esta manera y se puedan procesar a temperaturas bajas y no, no, y se puedan procesar muchas, muchas veces. Pero para otras cosas, como lo sabemos bien, por ejemplo, uno podría decir, ah, el silicón. Bueno, el silicón está muy bien, pero si tiene un silicón muy desordenado, no está, no existirían las computadoras que tenemos el día de hoy. Uno quiere crear un cristal perfecto y ahora los cristales perfectos son así de anchos y metros y metros de altura. Entonces, para ciertas aplicaciones, una de ellas aplicada hacia los, hacia las cosas de litografía para estas máscaras o quizás de óptica también uno quisiera poder tener más orden en este sistema. Y aproximadamente hace, ya son más de 20 años, que fue por casualidad, se encontraron con que hay una manera de dirigir el autoensamblaje y es lo que se llama autoensamblaje dirigido o Directed Self-Assembly, que lo voy a, cuando dice DSA, significa Directed Self-Assembly. Y hay algunas maneras diferentes de hacerlo. La primera que es de las que les voy a hablar más es una que se llama Grafo Epitaxi, también se usa en semiconductores y en ella lo que hace uno es, uno crea un substrato que tiene unos postecitos, ahorita les voy a enseñar una foto. Estos se cubren con un polímero para poner la química correcta que uno quiere en la superficie, uno pone ya el film del copolímero que uno está interesado en autoensamblar y bueno, después de hacer etching, salen este tipo de patrones. Entonces, aquí lo que pueden ver es una zona donde están estos postecitos, lo están viendo desde arriba y está organizado de la manera que lo están viendo acá. Sin embargo, si se ponen afuera, aparece lo que le llaman el patrón de la huella del dedo. Esto es lo que pasa normalmente, totalmente desordenado y en el momento que pone uno, ciertamente estás poniendo un campo, un campo que guía el autoensamblaje de este sistema, empiezan a aparecer estas fases ordenadas de cilindros y en este caso es un sistema bidimensional que tiene cilindros arriba y cilindros que cruzan por abajo. Esta les voy a enseñar, creo que les voy a enseñar otra que uno puede controlar los ángulos y demás. Otra manera de hacerlo es lo que le llaman la chemoepitaxi y en este caso lo que se hace es que se crea un patrón pero ya no sobresale, al menos no sobresale tanto sobre el substrato que tiene diferentes químicas y una parte del polímero es compatible con un pedazo de la química y otra parte del polímero es compatible con otro pedazo de la química y eso te empieza a orientar hacia dónde van las lamelas. Estas son las dos maneras más utilizadas y que tienen más control microscópico, nanoscópico diría del autoensamblaje dirigido. Ok, entonces hay dos claves para el autoensamblaje dirigido y tanto la chemoepitaxi como la grafoepitaxi dependen de esos mismos valores. Entonces como les decía, estos son los postes, aquí lo pueden ver. Una es la parte de compatibilidad química. Ok, entonces por ejemplo ese brush, ese coating que le pone uno al substrato que les enseñé, por ejemplo en este caso tiene que ser, si uno quiere autoensamblar estas esferitas alrededor, tiene que ser lo que va dentro de las esferitas y lo que va a hacer este poste es aparentar como que es una esferita en este punto, se va a cubrir del copolímero así y va a crear las micelas de las otras partes, van a quedar a los lados o entre medio. Entonces esta es una vista desde arriba, si ven los postecitos estos, estos son estos postes que están saliendo como este, los blancos, los más blancos y los grisecitos son estas partículas, bueno estos polímeros autoensamblados, en este caso es silicón y es PDMS y cuando uno hace etching se vuelve sílica y por lo tanto se puede fotografiar de manera muy bonita. Entonces lo que se había hecho, un patrón que no tenía orden, ahora aparece un orden perfecto y aquí se pueden ver todas las reflexiones y demás. Entonces esto es muy parecido, es muy parecido a lo que le llaman molecular beam epitaxi, cuando hacen los semiconductores así más finos, ponen un substrato y van depositando átomos de a poquito, se mueven en la superficie y se van cristalizando sobre eso. De cierta manera esto es lo mismo pero está pasando a una escala mucho mayor, en este caso la escala depende del tamaño de los polímeros, típicamente estamos hablando de 50 nanómetros, pero puede bajar hasta 5 nanómetros y puede subir algunos hasta micras, sobre todo los nuevos polímeros que están usando para fotónica. Ok, la otra cosa que es muy importante es lo que llamamos el confinamiento, la conmesurability, conmesuración y también la simetría. Después les voy a hablar un poquito más de la simetría, pero por el momento hablemos de esta conmesurabilidad. Si ustedes tienen un sistema que se quiere autoensamblar y hay una longitud que quiere mantener en ese autoensamblaje, va a ser muy difícil sacarlo de esa longitud. Entonces lo que va a hacer a la hora de autoensamblarse en estas, en estos sustratos es, va, 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 digo, no se pregunta obviamente a sí mismo, pero lo que va a pasar es que va a mantener esa distancia, va a decir, de qué forma me oriento manteniendo esa distancia y al mismo tiempo soy compatible con el sustrato que yo, que me están imponiendo. Entonces este sustrato, por ejemplo, este también es PS, PDMS. Este substrato tiene postes que están cubiertos en PDMS y cuando, si no hay postes, de nuevo, se vuelve el patrón este de la huella, pero si hay postes, por ejemplo, estos, estos tubitos, cilindros, se forman así paralelos. Pero el momento que uno empieza a cambiar las, las posiciones de esos postes, en vez del sistema de abrirse o mantener, lo que va a decir, bueno, ¿de qué manera yo logro mantener la distancia cilindro-cilindro la misma y aún así pasar por los postes? Y así va decidiendo en qué dirección se tiene que organizar y tiene uno un control, por ejemplo, en este caso, de la direccionalidad del ensamblado. Lo mismo, lo mismo pasa con el sistema de esferas, pero en este caso es el ángulo al cual se autoensambla esta malla hexagonal y todo depende en cuál mínimo de energía cae. Entonces, esto depende de la distancia entre los postes, por ejemplo, uno mantiene la simetría, empieza a abrir la distancia y va a haber diferentes, va a haber diferentes caras del cristal que van a preferir estar en ese momento. Y por ejemplo, acá está la cara 1-1, bueno, el 2-0 y así, dependiendo de qué tan lejos están estos puntitos de sí mismos. Entonces, aquí pueden ver los ángulos que se están formando de estos cristales. Ahí estamos hablando, era 2000, 2008, creo, no, no, eso era 2012, creo ya. Y a partir de entonces, lo que quisimos entender es qué más podemos hacer con esto, hasta dónde lo podemos llevar. Y una de las preguntas que teníamos originalmente era qué pasa con los defectos. Hay algo que puede inducir defectos en este sistema y aunque han creado sistemas magníficos para crear estos substratos, cada vez son mejores, siempre con todos esos pasos químicos siempre hay problemitas que no quedan perfectos. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de qué pasa cuando tiene uno ese tipo de imperfecciones en el, en el, en el substrato, qué pasa. Después, vamos, les voy a hablar un poquito de, de, o no sé si tan poquito de nuevas morfologías, pero usando moléculas antiguas, cómo este autoensamblaje, autoensamblaje dirigido te deja, te puedes entrar a otros régimes que no puedes acceder simplemente en el bulto. Y al final, les voy a dar una pruebita de lo que le llamamos 3D self-assembly. ¿Qué es lo que estamos metidos hoy en día? Ok. Bueno, entonces, les voy a explicar un poquito de dónde surgió esto. Hay unas máquinas que utilizan, se llaman E-beam machines, es como una cosa que escribe en patrón y tiene, tiene accuracy, que es nanométrica, pero antiguamente al menos tenían lo que le llamaban el jitter, que es como que tiene un poquito como Parkinson y no pone los postes exactamente donde los tendría que poner. Entonces, la pregunta fue, bueno, pues cuánto puede fallar esto en cuanto al punto donde lo pone para que el autoensamblado no salga perfecto, es decir, que empiecen a aparecer defectos. Y otros pedazos que pueden pasar es que aunque lo ponga perfecto, a la hora de hacer la química y de procesar todo esto, puede ser que te salga un poquito desviado y también no salen. Son de silicón, pero silicio en realidad, porque a la hora de hacer el etching se vuelve silicio. Entonces, por ejemplo, si tienen un substrato perfecto, uno tiene un autoensamblado perfecto. Sí, acá no lo notan ver, pero este, este, básicamente este substrato tiene un poquito de jitter, le llamamos ruido en el sustrato y lo que se puede empezar a ver es que se empiezan a formar estas dislocaciones, por ejemplo, cosas que tienen cinco vecinos y siete vecinos en este lugar. Entonces empezamos a estudiar este problema. En ese momento fue una, fue algo interesante. La mitad de mi grupo era experimental, aunque yo no soy experimental, la mitad de mi grupo estaba haciendo experimentos uno de ellos, I, era el que estaba haciendo sus experimentos, un tipo buenísimo, y entonces empezamos a crear estos sustratos, le empezamos a poner más ruido. Entonces, básicamente este nivel de ruido que ven acá es la desviación estándar con respecto, con respecto al tamaño. Ok, entonces si la distancia poste a poste es L0, el que tiene punto 15 es que hay hay una gaussiana que cae a la misma distancia, pero hay una probabilidad gaussiana que se mueva en ese punto. Y entonces, sí lo pueden ver, los postes estos están un poco cambiados. Y lo que empezamos a ver es que a partir de 10% empiezan a aparecer este tipo de efectos. Este, por ejemplo, acá son dos dislocaciones que están amarradas. Y ya para 15% este sistema ya está muy desordenado. Esto es absolutamente inaceptable en cualquier aplicación que sea de precisión. ¿Ustedes saben cuántos defectos hay en un chip? No, están muy lejos. ¿Defectos de que una conexión haya fallado en sus dominios? ¿Cuánto le echan? Escuché 1%. Bueno, básicamente agarran un kilómetro, lo parten en pedacitos de 100 nanómetros y hay un defecto en un kilómetro por todo esto. Han llegado a un nivel impresionante. Entonces, convencerlos de que una tecnología es útil, lo primero que te van a decir ¿cuántos defectos? Porque es inaceptable que haya defectos. Porque si tienen que tirar los los chips, los tienen que tirar si tienen si tienen defectos. Entonces, sí, esto sería totalmente inaceptable en un pedacito tan chiquito que ya empiezan a aparecer empiezan a aparecer defectos. La otra cosa que fue interesante es que si uno aquí les enseñé dos tipos de latices. una que está un poquito más alejada de sí mismo y esta que están un poquito más cerca los postes. Pero si uno está en el medio, es decir, uno está en esta parte entre la distancia de poste y poste, el sistema no sabe, se parte en dos. Es como una, se puede decir como estás en la transición de fase de irte para un lado e irte para el otro. y entonces lo que forma son dominios de uno con básicamente con fronteras con el dominio y estas fronteras están llenas, llenas de defectos. Entonces, aquí no, básicamente, si uno no está exactamente en el mínimo, esto no, empiezan a aparecer este tipo de cosas y esto no es lo que se busca. Pero en fin, regresemos a los que estamos realmente en el mínimo y lo que empezamos a ver es que teníamos diferentes tipos de defectos. Por ejemplo, aquí hay tres, es este estilo, hay tres dislocaciones que se juntan, vemos muchas de estas que son de dos, a veces se ve una y de vez en cuando también se ven estos defectos más grandes, más deslocalizados, más grandes como de cuatro y no entendíamos bien qué es lo que estaba pasando. Una de las cosas que sí les pueden notar y esto lo van a ver ahorita en un segundo es que cuando uno mantiene más la simetría del sistema, este tipo de defectos no cuestan tanto, su energía es mucho más baja. Una de las cosas también que vimos es que si se agarran grafeno y lo radian, los defectos en este tipo de latís también son muy parecidos a lo que estamos viendo. Entonces, más o menos hace exactamente 20 años habían estudiado qué pasaba con el melting, con el desdoblamiento de este tipo de sistemas conforme subían la temperatura y también empezaron a ver que este tipo de defectos aparecían. Y lo que utilizaron es la teoría de Coster-Listowles-Nelson-Jong-Halperin en donde hay una fase intermedia que le llaman la fase exática conforme va subiendo la temperatura. Esto está al revés, o sea, va para acá, para acá sube la temperatura y eventualmente esto se vuelve un líquido de partículas. Entonces, estábamos pensando que esta era la manera en la que estaba pasando en nuestro sistema. Sin embargo, para poder entenderlo empezamos a utilizar la teoría de campos que hemos venido trabajando con ella y les voy a dar en tres slides. Si no entienden nada, no se preocupen, pero es una manera muy poderosa de estudiar estos sistemas. Básicamente, uno tiene que empezar con la función de partición, esto es todo mecánica estadística, donde esta integral es sobre todas las trayectorias que puedan tener estos polímeros. Y la idea es cambiar de una descripción que depende de partículas a una descripción que depende de campos. Y estos campos ahora son, por ejemplo, en este caso tenemos un campo de densidad que podemos contar cuántas partículas de estas hay y hay un campo que le damos el potencial químico que en este caso está conjugado a la densidad. Y de aquí a acá es una transformación exacta y a partir de esto lo que podemos es decir, bueno, ahora lo que necesitamos ver es cómo hacer esta integral. Como se imaginarán, no es fácil. Si esto no era fácil, esto no puede ser fácil, no hay nada que te regalen en esta vida. Pero lo que sí puede uno hacer que es más fácil es agarrarse esta funcional F y este funcional F básicamente es una energía y esta energía si uno la minimiza uno llegaría a lo que se llama el campo medio. Es un campo medio y no homogéneo en este sistema pero es el campo medio. Y estas transformaciones para crear esto lo que hemos hecho es que transformamos el problema de partículas interaccionando entre ellas a partículas que interaccionan con un campo y ahora los polímeros son como ideales pero viven en este campo y este campo es un campo que está creado por las otras partículas que están ahí. Entonces, la función de partición para el polímero tenemos N de ellos es esta Q grande y es esta integral que depende de interacciones internas que es este H0 más las interacciones con el campo que está afuera. ¿Dónde? La U esta es una interacción entre densidades. Es un potencial. ¿Ese lo conocemos? Ese lo conocemos, sí. Normalmente ponemos una delta. Pero se puede hacer una gaussiana y se pueden poner otras cosas se pueden poner coulombs hay diferentes entre más complicada esa función más difícil pero funciona. Y básicamente eventualmente a lo que uno va a llegar es a un hamiltoniano que va a tener esta contribución que les acabo de decir esta es una contribución elástica que básicamente depende de qué tan lejos están las partes en la cadena con respecto a un índice que va sobre esta cadena al cuadrado es una ley de Hooke y lo único que sí verán que no hay que la temperatura no aparece ahí es decir estas cosas se vuelven más fuertes conforme aumentas la temperatura y la otra parte es esta interacción esta parte de interacción que depende de estos parámetros de interacción ves BABB y BAB por ejemplo para un dibloque y estas son básicamente las épsilos que tan fuerte interaccionan entonces uno empieza a jugar con esto hace cambio de bases y en este caso uno ve la densidad total y la diferencia de densidades y este Hamiltoniano se simplifica estos dos términos que son dos términos cuadráticos y aparece algo quizás si no recuerdan nada de este seminario recuerden esto esto se llama la G es el parámetro de Flory ok este lo encontró Flory es la G de Flory y es como se caracteriza los polímeros lo primero que van a preguntar cuando van a ver es cuál es la G entre esos dos polímeros para ver si se mezclan si esa G es mayor que cero lo más probable es que no se mezclen y entonces este es un parámetro muy importante es como el inverso de la temperatura en nuestro caso una vez que ya hace uno esto puede uno escribir esta función de partición este es el Hamiltoniano o la energía como se los enseñé ya atrásito y lo que lo que hacemos con lo que le llaman self-consistent fuel theory eso es lo que se llama SCFT realmente es campo medio pero es un campo medio y homogéneo y lo que estamos minimizando es este Hamiltoniano viendo qué campos minimizan esta función para hacer ello tienes que calcular esta función de partición de un polímero en esos campos y eso se calcula con una ecuación de difusión en la cual aparecen estos llamados propagadores Qs que uno resuelve que dependen del campo se parece mucho a una ecuación de Schrödinger excepto que no hay una i no hay fases y básicamente al resolver esta ecuación de la s que va de 0 a n o de 0 a 1 uno puede resolver cuál es esta función de partición y a partir de ello uno en principio puede ser Montecarlo puede ser otro tipo de métodos puedes calcular cuál es para qué campos uno obtiene el mínimo ok entonces utilizando esta teoría lo que nos empezamos a dar cuenta es que la diferencia de energías de un sistema que no tiene defectos con respecto a un sistema que tiene defectos es la siguiente si este defecto es nada más uno es una dislocación como esta su energía relativa era más alta que si tienes dos y todavía es más alto que si tienes tres y la razón aquí es exactamente lo de la simetría esto mantiene la simetría entonces básicamente para el sistema casi no existe nada en el medio puede pasar alrededor y no distorsiona la parte elástica del sistema si tiene cuatro esta simetría no es muy compatible con la latiz y las energías son mucho más altas pensando en la exática uno empieza a pensar y dice bueno ok vamos a ver las correlaciones es la C6 cuántos vecinos de C6 bueno me pregunta ¿qué fue lo que realmente tuve para que estés dando vuelta el coste de Estado porque al final el coste de Estado no existe esas situaciones no pues también que tenía que si realmente para cambiar eso para que no estoy entendiendo exactamente la original la coste de Estado es lo que te dice es muy poca energía y entonces entrópicamente van a aparecer y originalmente tenemos la idea de que esa era la razón pero todavía no acabo pero ahorita va a ser ok primero estamos caracterizando viendo cuáles son las energías por defectos y lo que nos dimos cuenta es que esta correlación que es la característica para encontrar si es un exático no nos estaba dando lo que pensamos y lo que sí empezamos a notar es que el número de vecinos empezaba a cambiar a partir de este valor de punto uno es decir el número de de dominios que tienen seis de coordinación empezaba a cambiar y y bueno y literalmente nos pasamos un mes viendo así como está ahorita proyectamos las imágenes teníamos las de simulaciones teníamos las de los experimentos ambas eran muy parecidas pero no podíamos entender y y una de las razones era porque una de las predicciones de de la teoría de la KTHNL no 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 daba exactamente en lo que estamos en lo que estamos viendo y y la razón es porque dependía de de lo que le llaman la dilatancia o qué tanto el tensor bueno qué qué tan qué tan comprimido o expandido localmente está está el sistema esto esto aumenta las posibilidades hasta que empezamos a ver lo que le llamamos la distorsión S le pusimos S porque es un shear ahorita les voy a explicar exactamente por qué le decimos shear y esta distorsión es básicamente se agarran un un hexágono de postes ven el poste en medio y calculan la suma de las diagonales de ese poste en medio a los postes exteriores este de acá lo que es la dilatación es cómo cambia el área con respecto al área que uno que uno especificó originalmente y lo que empezamos a ver es que esta cantidad era la que empezaba a a realmente a caracterizar al sistema de cómo dónde dónde sí entonces los puntos que no tienen negro son los primeros defectos todos los demás son mantienen la correlación de seis vecinos pero estos son los primeros defectos que empiezan a aparecer y como verán aquí este sí tenía una un valor de aproximadamente 30% por encima del valor nominal sin embargo este tenía un valor que estaba casi perfecto y también lo que ambos coincidían es que este valor de S estaba siempre era el máximo para esos para esos sistemas y obviamente después se da una cuenta que no hay correlaciones aquí entre el la valor de D con dónde están apareciendo estos defectos pues ¿por qué le llamamos Shear? porque lo que está pasando es agarramos los seis postes este es el poste del medio y lo que empezamos a hacer es moverlo para arriba o para abajo o para un lado o para el otro se dan cuenta que es un poquito diferente acá uno está en el medio de estos dos dominios y acá uno choca con estos otros dos dominios y a la hora de mover un poste con respecto al otro plano uno está aplicando una distorsión no es una distorsión isotrópica es una distorsión de tipo Shear y ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de dominios que son los que nos están dando el defecto claramente se pueden dar cuenta que aquí ya apareció un una dislocación porque este tiene los cinco vecinos y la razón es porque el sistema va a tratar de crear otro dominio ahí pues conforme uno va aumentando este parámetro del Shear va moviendo el postecito al principio todo se mantiene sin defectos sin defectos y cuando uno llega a un valor crítico empiezan a aparecer estos defectos que son estos lo que es interesante es que es como un buffer no la energía no cambia sí o disclinaciones disclinaciones 7 y 5 y bueno cuando uno le pone ruido a los postes lo único que se da cuenta es que la energía del estado base sube sin embargo el punto en donde empiezan a aparecer estos defectos se mantiene igual y también es como un buffer estas cosas la energía es constante esto simplemente que empiezan a aumentar el número de dominios esto empieza a cambiar y básicamente al final lo que nos podemos dar cuenta es que si calculamos el parámetro de dilatación con respecto cuáles son con defectos y cuáles no este no es la cantidad que importa la cantidad que importa es este parámetro de Shear entonces estas son las cosas que se están trabajando hoy en día porque esta es la parte el Shear en la parte del tensor de esfuerzos es la parte que está fuera de la diagonal la teoría de sobre todo la teoría de Nelson es la parte de la diagonal si no tienes la parte fuera de la diagonal nunca vas a ver nunca vas a ver esto y por eso no lo estábamos viendo de la manera correcta hoy en día no sé si han escuchado esto de la topológica el elasticity y todas estas cosas son todas estas cosas que pasan con estos términos fuera de la diagonal en el tensor en el tensor de esfuerzos pero bueno mientras nosotros nos matábamos tratando de entender este sistema la tecnología avanzaba y cada vez se volvía menos y cada vez más preciso por lo tanto yo creo que hoy en día tienen tanta precisión en donde ponen los postecitos que quizás esto no va a ser no va a ser tan útil a menos que se vaya a pedacitos muy chiquitos ahora vamos a las oportunidades cuando uno tiene el autoensamblaje dirigido lo que uno puede lograr hacer es incluso no solo controlar perfectamente como dentro de este sustrato la fase que quisiera ensamblarse en el bulto se va a ordenar sino que uno puede incluso cambiar a fases que no aparecen en el bulto es una fase que se llama una lamela perforada esto es un plano y tiene hoyitos como verán estos hoyitos están apareciendo acá y puede ser una cosa más loca como esto entonces esto se arregla como en esta en esta cruz que pueden ver así y esta es una de las cosas que estamos tratando de utilizar para crear básicamente morfologías que no son accesibles en el bulto esta es otra que les puedo enseñar por ejemplo si uno hace una doble capa con cilindros gruesos abajo y cilindros más delgaditos arriba se forma como un patrón y si lo ven con cuidado a cada punto estos cilindros son perpendiculares a la fase de abajo la fase de abajo es como la de la de la huella está desorganizada pero aún así mantiene que es perpendicular en todos en todos los puntos y bueno les muestro esta foto estos cilindritos que se están formando arriba están siendo son estas rayitas perpendiculares a los cilindros gruesos que ven abajo entonces como un tejido pones un tejido unos espaguetis y pones las perpendiculares las conectas y eso se está autoensamblando solito y aquí lo pueden ver más claro en algo más perfecto donde las líneas las gruesas están en una dirección y los otros se autoensamblan encima de manera perpendicular por ejemplo aquí lo hicimos con unos círculos y básicamente el polímero se autoensambla de manera perpendicular a estas líneas entonces hay cosas muy interesantes que uno podría hacer con esto y una de ellas nos surgió cuando estábamos tratando de hacer básicamente una malla de gallinero nano originalmente para plasmónica pero no y lo que queríamos era convertir básicamente crear un sistema con postes depositar nuestro sistema polimérico que iba a hacer que iba a crear este tipo de de lamelas perforadas y después nos quitamos los postes y nos queda una malla así de este sistema como este sistema entonces aquí les estoy enseñando una foto esto también es trabajo de I y y aquí cambiamos el polímero este de acá es polistireno todavía pero este es P2VP P4VP perdón y la razón por la que usamos este es porque queremos meterle metal entonces en este caso es platino lo que están lo que están viendo que ha sido oxidado con ácido son los trucos de los experimentales tienen todo tipo de trucos así lo que pides ya lo pueden hacer ok bueno entonces todo iba iba bien estaba muy bonito íbamos a mandar un artículo y dijimos pero se siente medio está bien como tecnología así de que estás haciendo esto pero por qué no analizamos un poquito más el patrón y lo que estábamos y lo que estábamos tratando de hacer es hacer este hoyo más y más más grande ok entonces cuando cuando empiezas a para hacer el hoyo más y más grande lo que haces es retiras los postres los haces más más lejos uno del otro pones más y más lejos uno del otro y lo que empieza a aparecer son estos hoyos acá que no se ven muy bonitos y dijimos qué raro esto quiero saber qué está pasando y se quedó ahí un ratito pensándose qué pasaba hasta que y cuando ya estaba haciendo el análisis se dio cuenta de que si se dan cuenta acá hay hoyos más grandes y hoyos chiquitos ¿si los ven? ok entonces hay una le podemos llamar una polarización de estos hoyos siempre hay dos grandes y dos chiquitos en general y lo que empezamos a ver es que por ejemplo había déjeme agarro este hoy aquí hay puros defectos pero bueno si agarramos este que tiene los dos verdes serían los grandes este que tiene los dos verdes son los grandes están perpendiculares si me voy al siguiente están paralelos si me voy para este lado están perpendiculares si me voy al siguiente es paralelos si me voy al siguiente es perpendicular entonces hay una simetría que empieza a aparecer en este sistema que no estaba originalmente en el mismo y es que empieza a formarse como un antiferromagneto en términos de las orientaciones entonces esta es una foto por ejemplo de todo el sistema y ahora si le vamos a sobre imponer cómo se está arreglando esto de acá es un dominio que es perfecto está arreglado para arriba para lado para arriba para lado para arriba y aquí hay una frontera donde hay un defecto y se empieza a formar este otro dominio haz de cuenta como si tuviera un magneto que uno está para arriba y del otro lado está para abajo los dominios y por lo tanto ahora es una super celda ya no puedes describir el sistema con una sola celda tienes que describirlo con cuatro celdas de las originales la razón por lo que pasa esto es muy sencilla el sistema quiere formar hoyos en una latiz hexagonal y una latiz hexagonal está hecho de esferitas o están a la misma distancia una de la otra cuando uno lo quiere poner en un cuadrado esto es incompatible las simetrías ya son incompatibles y entonces lo que prefiere es abrirlo en una dirección pero esto no lo puede poner todo en la misma dirección entonces lo cambia de dirección en el otro y al hacer esto minimiza la parte elástica de extender todos en una dirección porque estarían estos dos dominios estarían muy lejos uno de los otros y aquí vemos con los cálculos teóricos que el mínimo realmente está fuera de la diagonal no está en ese lugar después dijimos y esto es lo que se llama un patrón de Frank Casper en dos dimensiones dijimos bueno ahora si ya tenemos un patrón de Frank Casper pues vamos a echarle polímero a uno que ya lo preparamos en una Frank Casper y de nuevo empezaron a aparecer otro tipo de correlaciones en este caso lo que empezamos a ver es que había estas celdas y había estas otras celdas que se estaban formando y lo que vimos con la teoría y en este caso si no lo hicimos en el experimento porque en la teoría podemos cambiar estos ángulos básicamente los postes son los que están aquí entonces podemos cambiar este ángulo y podemos cambiar la distancia en la teoría no lo hicimos en el experimento cuesta bastante pero pudimos ver que hay toda una gama de diferentes super celdas que empiezan a aparecer que son todavía más grandes que la del sistema original del Frank Casper y lo último que hicimos es agarramos un cuasi cristal lo pusimos los postes en una una latiz bueno hacemos una latiz en un cuasi cristal y al principio no parecía nada quién sabe qué es lo que está pasando y después este este I empezó a ver que había como unas líneas en el cuasi cristal todas son de diferentes tamaños son unos círculos que aparecen de diferentes tamaños no están organizados pero que a lo largo de esas líneas había una correlación por ejemplo ven esta línea acá este está perpendicular paralelo a la línea perpendicular y paralelo y había empezaban a aparecer todo este tipo de correlaciones lo cual es bastante interesante esto abre para dos dimensiones uno básicamente puede hacer lo que quiera o sea en dos dimensiones con estos sistemas realmente está todo abierto y nada más en los últimos cinco minutos lo que voy a hablarles es un poquito de la parte de tres dimensiones entonces mi mi meta es poder trasladar esto a a un sistema que se autoensamble y se autoensamble en de la manera que uno quiere en tres dimensiones sin embargo en tres dimensiones no tienes acceso a esos campos estamos buscando entonces la idea es hacer algo que es lo que le llamaríamos como un principio holográfico pero para autoensamblar uno pone toda la información en este substrato y empiezas a crecer el substrato de capa por capa en la primera capa se va a autoensamblar algo eso es básicamente lo que estuvimos viendo anteriormente en la siguiente capa esto va a contener cierta información que va a dirigir el ensamblado de la siguiente capa y así sucesivamente y uno puede ir cambiando las químicas por el sistema lo que pasa es que no sabemos las reglas acá no sabemos no hay interferencia básicamente lo que estamos tratando acá es cómo logramos crear las reyes de interferencia en este sistema interferencia quiere decir cómo creamos el crosstalk entre estas capas para que podamos propagar básicamente es un problema de propagación de la información y propagarla en la manera en la que queremos y eventualmente quizás lleguemos a crear sistemas muy complejos y padres entonces uno de los sistemas que ya logramos hacer es lo que leamos el me equivoqué disculpen el self-directed self-assembly que ponemos una capa y esa capa dirige a la siguiente capa y a la siguiente capa sin embargo solo logramos hacer en lo que leamos cosas uniformes es decir por capa solo hay una simetría no es un sistema inhomogéneo pero es inhomogéneo en la tercera dimensión entonces por ejemplo ponemos una capa forma cilindro le ponemos otra capa encima y estos cilindros saben que existen los cilindros de abajo y por lo tanto empieza se arreglan de manera paralela o perpendicular de manera eso ya lo hemos visto anteriormente y el problema que pasa aquí es como hace uno el crosstalk y dirán es trivial pero no es tan trivial y la razón por la cual no es trivial es porque típicamente la energía de superficie de uno una de las químicas es menor que de las otras entonces se forma ahí si esa capa no cambia perdiste toda la información porque lo que pongas encima solo ve un sistema homogéneo no ve nada de lo que está de lo que está abajo entonces para ello lo que tiene uno que hacer es jugar con las químicas de tal forma que esa capa se abra y empiece a haber un crosstalk entre ellas y por ejemplo en este caso estas dos capas se formaron lo hemos hecho para tres capas y si logramos pasar la información desde la capa de abajo hasta la capa de arriba obviamente en la computadora pero esto estoy casi seguro que los experimentales lo van a ver así se ve este patrón en tres dimensiones estamos muy cerca todavía no estamos ahí pero estamos muy cerca de encontrar las las siguientes reglas para poder crear esta inhomogeneidad pero ahora no solo en una dirección sino crearla en las dos direcciones sobre el plano la próxima vez que hable con ustedes les voy a presentar una nano Eiffel Tower ok estamos construyendo una va a haber la pirámides las nano Eiffel Towers y muchas otras cosas todavía no estamos ahí pero estamos muy cerquita de crear algo que da el gatazo digamos como como una como la torre Eiffel y todo lo estamos creando a partir de poner toda la información en este substrato y cómo va propagándose esa información conforme uno va subiendo ok entonces con esto voy a terminar claramente yo no soy el que trabaja los que trabajan son mis estudiantes entonces la gran mayoría del trabajo experimental este es I lo hizo I la última parte de la información de la propagación este es Heijin Karim estuvo trabajando en toda la parte de la teoría y da la casualidad que me lo acabo de topar en el parque hace ya hace mucho que se graduó hace como tres años se graduó pero por alguna razón vino a visitar a otra estudiante mía que no trabajó en esto y todos acabamos en el mismo parque con niños en fin pero lo que antes de que de que pasamos a las a las preguntas una de las cosas que quería que quería hacer era básicamente uno no llega a donde llega nada más por sí hay mucha gente en el camino que es muy muy importante y para mí Rubén fue una persona muy importante me dio libertad absoluta haz lo que quieras de tesis y y si la leyó si leyó la tesis y y fue fue una experiencia maravillosa fueron esos primeros años súper excitantes si era fusión no era fusión si era no sé qué otra cosa y bueno pues muchísimas gracias Rubén la verdad muchísimas felicidades también en tu por todos tus logros y te trajimos o te traje un pequeño regalito es hecho de plástico porque sin el plástico no podemos vivir aunque les digan que es malo no podemos vivir el día de hoy sin los plásticos bueno sí podemos vivir pero no como vivimos y y bueno entonces es un es una estatuilla con tus iniciales tranquilo es un polímero anudado que da la casualidad que tiene sus iniciales muchísimas gracias a ti y bueno ok preguntas sí hola ¿qué tal? te voy con una duda o sea brevemente mencionaste algo de la topología justamente cuando uno pues ve en literatura cuestiones topológicas digamos la idea es justo evitar los defectos entonces ¿por qué no si uno no quiere los defectos se conocen varios látices que tienen propiedades topológicas y demás no se podrían aplicar estos directamente en el template o utilizarlo desde el principio pues no no descubrirlo después en el love diagonal eh tienes toda razón estamos tratando eh justamente bueno uno de los colaboradores es Vincenzo Vitelli que quizás no escuchó hablar de él en soft matter topological soft matter eh no es tan fácil porque la energía las energías son muy bajas y eh se crean defectos de manera muy sencilla pero estamos tratando una una de las ideas la idea original era esto era se puede crear algo así topológico es decir que es lo único que puede salir para arriba y yo creo que la respuesta es sí pero todavía estamos lejos eh mira el el la razón por la que creo que la respuesta es sí es eh hay ciertos hay ciertos organismos en el mar en las aguas que están hechos de minerales ¿no? bien mineralizados y si los ves todos se ven iguales no son idénticos pero digamos mantienen la topología entonces claramente hay algo porque todos están hechos en diferentes lugares o entre diferentes condiciones a diferentes tiempos uno fue hecho hace un millón de años y un millón de años después está pasando lo mismo entonces hay algo simplemente no no todavía estamos al al mero inicio de cómo dónde dónde arrancar tengo una pregunta demasiado ingenua tal vez ¿no? que aquí estamos pasando de un sistema desordenado a un sistema ordenado y entonces nos dicen la ley de la termodinámica que es cómo eso es posible si es un sistema disipativo cómo puedo pasar del desorden al orden si hay un flujo de calor cómo está la termodinámica ¿cuál es desordenado y cuál es ordenado? bueno primero pones digamos cuando hay autoensamblaje no dirigido autoensamblaje no dirigido tú tienes un sistema que se va acomodando y va teniendo un orden que tenía antes ¿no? o sea tan si quieres tú las moléculas lo que sea sobre el sustrato y se van ordenando por sí solitas entonces ¿cómo es posible eso de pasar de un desorden al orden? no sé si me entiendes sí bueno lo que tienes que ver es la energía libre claro y el calor y exacto y pagas mucho más en tener interacciones entálpicas no deseadas que lo que pierdes es la entropía ¿pero la entropía qué le pasa? la entropía decrece pero no mucho ¿pero no crece? sí pero la otra baja muchísimo más ¿cuál es la que baja? la de las interacciones químicas básicamente la entalpía ¿y más? ¿cuál es la que baja? aquí estamos estudiando sistemas 2D y una capa sobre otra y rotada que es lo de Moaré ¿qué parece? aquí se puede hacer algo semejante o podría tener sentido y que las propiedades electrónicas ópticas dependen del ángulo del twisting ángulo pues no sé si como yo vi que estás haciendo así las capas y puedes tener una y después la siguiente y si eso podría ser interesante o no yo voy a revertir la pregunta ¿hay algo interesante en óptica? electrónicamente no creo que podamos hacer nada pero en óptica yo creo que sí ¿hay algo interesante en óptica con este tipo de latices? pues sí aparece en otros modos aparece en otras propiedades de reflexión y tradición pero eso o sea es un poco lo que estamos estudiando aquí entonces por eso me pido porque eso sí lo podemos hacer y lo podemos hacer bastante fácil lo único es que yo creo que sí lo podemos hacer bastante fácil ok pero sería bueno ver también una de las cosas que es un problema esto le gusta autoensamblarse entre 50 y 100 nanómetros a veces menos pero 50 y 100 nanómetros está fácil micras se vuelve más complicado se puede pero se vuelve más complicado ¿qué efectos hay con el near field? porque es una de las cosas que a mí me gustaría aquí podemos investigar muchas cosas con near field y lo que estamos viendo nosotros son estructuras transmónicas esferas de oro de plata etcétera que puedan tener resonancias con la luz y entonces un poco es ver cómo están esas resonancias qué es lo que puede suceder entonces un poco es este pero tienen que estar pegadas unas con las otras no separadas no pero con interacción vale pero qué tan separadas poco poco o sea pegadas están pegadas realmente pero la interacción electrónica es mucho más fuerte en el plano que ok ok pues después te pueden mandar eso creo que lo podríamos hacer otra pregunta ¿por qué de capa a capa o sea por qué quieres cambiar la química si tú no cambias la química por qué no se debería de transmitir la información de una a la otra si es exactamente el mismo material pero con un orden inferior o sea abajo tiene un orden arriba va a tener un orden complementario o dual o no sé o sea ¿por qué quieres cambiar la química? porque eso mete el problema ¿no? es una buena pregunta es una muy buena pregunta en general hay razones que tienen que ver simplemente con cosas prácticas y otras cosas que tienen que ver con 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 básicamente cómo crearlas y no homogeneidades pero desde el punto de vista práctico es a la hora que le echas y creo que estamos logrando ya cambiar eso pero a la hora que tú le pones un film arriba de otro film lo tienes que hacer en solvente porque estas cosas son plásticos entonces son duros y si entonces uno de los trucos es que este solvente que usas en la segunda capa no es compatible con uno de los de la primera capa para que no se te desintegre ese es desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista digamos ya para lo que sería el ensamblaje cuando digo cambiar química es por ejemplo si yo quiero crear esferas más grandes acá o cilindros más grandes que acá tengo que cambiar el polímero puede ser que si tenga la misma la misma química la otra cosa que vamos a tener que hacer esto es algo que no sé si ya lo publicó Vincenzo pero seguramente está cerca de publicarlo la verdad es un resultado trivial pero no sé están muy excitados con él pero la única manera de poder transmitir patrón esto está relacionado con pattern formation de transmitir de un patrón que se propague es si el acoplamiento de una dirección a la otra es asimétrico y esto cómo lo haces bueno ellos lo hacen a mano lo ponen pero para hacerlo en la realidad asimétrico el caso más asimétrico es que autoensamblas esta pero esta no cambia entonces esto es fuera de equilibrio porque en principio esto tendría que cambiar a responder a lo que esto está formando y lo que ellos han demostrado es que la única manera para propagar información es si hay una simetría en esto al menos la información de la manera que la queremos propagar entonces yo creo que podemos usar por ejemplo las torres y fel esas traerán el mismo polímero sin embargo a la hora de romper esa simetría haciendo un crosslinking que se quede que no pueda cambiar podemos lograr eso entonces originalmente es una cosa práctica también a veces uno quiere crear cuando uno cambia la química también hay otra cosa que es interesante esto es simplemente un esquema pero puedes crear información que es lo que quiero decir si yo agarro estoy trabajando con un sistema AB yo le pongo un ABC encima del AB de repente esa C va a crear más información de la que había abajo ok porque estás llenando con otra componente y son el tipo de cosas que nos gustaría eventualmente no existe el manual de cómo hacerlo eso lo estamos tratando de inventar anteriormente querías llegar hacia un microchip como una de tus grandes metas y comentabas que se tiene un arreglo muy perfecto en donde no ocurren dislocaciones ni defectos entonces en ese sentido continuando con la pregunta que se mencionaba anteriormente adicionando diferentes químicas se crean diferentes defectos ocurre algo en ese sentido yo creo que es muy parecido a lo que pasa en cada capa no creo y la verdad yo creo que lo de los chips estamos medio lejos pero ahora sí que el problema está bonito está difícil y creo que vamos a crear estructuras muy bonitas no sé si van a ser útiles ¿es cierto? sí ¿qué indicaciones qué limitaciones de carácter general tiene a ver comenzado con polímetros no puede haber otras geometrías que no sean cuasidimensionales que te puedan sacar de tu zona de confort sí es 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 una buena pregunta ¿estás pensando en nanopartículas o en qué es? ah ok bueno el yo personalmente creo que no hay no vamos a tener limitaciones al contrario son la complejidad a la cual uno puede acceder es gigantesca con esto por lo que no veo muy poquitas restricciones ok tú estás pensando en ensamblar átomos bueno eso es otra eso es otra cosa eso es otra cosa la verdad con esto podemos llegar a tres nanómetros yo creo que estamos súper bien ya la física ya es un poquito diferente a la que describí pero sí se llaman los hi-kai las hi-kai el kai el parámetro hi-kai problemas más preguntas si no agradecemos al red otra vez sí y y Gracias por ver el video.